hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba una noticia pues usted está actualizado la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana y liga profesional de baloncesto así que qué espera para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube y estar actualizado la mejor información deportiva también agradecer a todas las personas que siempre están conectados con mi canal que me vende de todas partes del mundo dios los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport dios los bendiga a todos ustedes y ya entrando en materia hinchas del deportivo cali vuelven al estadio y novedades y titular de el deportivo cali para enfrentar el día mañana a águilas doradas por la liga colombiana pero vamos a comenzar por el tema los hinchas no los hinchas del deportivo cali vuelven al estadio y es una excelente noticia no excelente noticia para el deportivo cali y para los hinchas del cuadro azucarero porque luego esa sanción que tuvo el cuadro verde blanco de cinco fechas pues los hinchas vuelven al estadio a apoyar a su equipo a sentir a sentirse en respaldados por la hinchada porque es que la hinchada es la fiesta que se vive en el fútbol o que la hinchada esté apoyando su equipo que esté la barra de sur la de norte con cantos creo que eso ayuda mucho al equipo y sirve bastante en partidos cuando el partido está complejo cuando el partido no funciona para que los jugadores sientan que tienen puesta la camiseta el deportivo cali entonces es una excelente noticia para los hinchas del deportivo cali y también porque las personas que son amantes del fútbol pues cada ocho días o cada quince días que se puede ir al estadio pues separan su boleta no separan su espacio para ir a ver al equipo sus amores para apoyarlo para verlo jugar entonces eso ya es una tradición de colombia el fútbol colombiano de que los domingos o los sábados pues ha que su espacio para ir a ver jugar el equipo sus amores entonces qué bueno por la hinchada el deportivo cali qué bueno por el deportivo cali porque tendrá su hinchada el día lunes que ojalá esté repleto que ojalá esté lleno para que vuelvan esas alegrías esas alegrías entre la hinchada y el deportivo cali porque eso es una unión no se necesita un equipo de buena manera pero la hinchada también que lo apoye no la hinchada es el jugador número 12 como se dice y creo que la hinchada está contenta por la gestión que viene haciendo el presidente luis fernando mena no contra contrato bien jugadores de buen nivel que venían físicamente bien actualmente entonces la hinchada está contenta con lo que viene haciendo el presidente y eso es importante no porque la unión hace la fuerza ojalá como lo dije ahora pues el día lunes esté de verdad lleno el estadio para que vuelva la fiesta al fútbol colombiano se vendieron 7 mil abonos no una buena cantidad se espera que en todo el semestre haya buena afluencia de público en el estadio verde y blanco y para el juego de mañana ante águilas doradas sur ya está agotada la boletería está totalmente agotada para este juego entre el deportivo cali y águilas doradas por la fecha número 5 de la liga de play de mayor entonces las personas que no hayan comprado su boleta que están esperando para ir a comprarla y e ir a apoyar el equipo deportivo cali porque el cali lo necesita el cali necesita de su hinchada para que la situación comience a mejorar comienza a sumar puntos y haya de nuevamente haya nuevamente esa unión entre el deportivo cali y sus hinchas y ya bueno entrando ya en las novedades del deportivo cali para el juego de mañana pues ya salió la sanción para john vázquez luego la expulsión que tuvo frente al atlético nacional el jugador fue expulsado por dos fechas y con un valor que tendrá que pagar de 502 mil 600 pesos tendrá que cumplir la fecha número 5 y la 6 y estaría volviendo aproximadamente para el partido frente a millonarios por la liga colombiana qué lástima por john vázquez no creo que el partido contra barranquilla en la copa lo hizo bien venía retomando ese nivel y ojalá que ese muchacho siente cabeza y sea responsable de que el cali lo necesita en este momento y que no vuelva a ocurrir esos incidentes por su mal carácter y el tema de que en riascos el central todavía sigue siendo analizado supervisado por el médico del deporteo cali y todavía no se sabe si estará el día de mañana lo más probable es que no esté el día de mañana kevin riascos obviamente hay que esperar cuál es la última decisión que toma el médico por tela acerca de kevin riascos obviamente su reemplazo sería nuevamente jose caldera y una buena noticia juan jose mina regresa nuevamente los entrenamientos con el equipo ahora será convocado sí pero no se sabe si será titular o no será titular pero lo importante es que ya vuelve el muchacho el lateral derecho a el deportivo cali y que hay que esperar no hay que esperar cuál es el nivel que es que muestra aldair gutiérrez y si no pues obviamente me imagino que la oportunidad será para el muchacho juan jose mina ahora cuál es el equipo que ha trabajado el profesor jorge luís pinto para este juego ante águilas dorados doradas un partido que no es nada fácil pero que el cari necesita comenzar a sumar de a tres puntos el equipo que ha trabajado el profesor el profesor es el siguiente kevin dawson lateral derecho aldair gutiérrez los centrales jose caldera y germán mera lateral izquierdo juan jose tello dos volantes de primera línea jimmy congo y rafael bustamante tres volantes ofensivos daniel mantilla andrés arroyo kevin velasco y como único delantero adrián ramírez ese es el equipo que ha trabajado el profesor jorge luís pinto para enfrentar águilas doradas no cambia mucho no es el mismo equipo que enfrentó ante nacional si no está que en velasco en plenas condiciones seguramente vuelve a ser titular josé caldero que la josé caldera que lo hizo muy bien en el partido ante nacional y lo dije ahora no es un partido difícil pero que el cali tendrá que ganarlo porque el cali necesita comenzar a sumar de a tres puntos viene dos empates un punto sirve sí pero sirven más los tres puntos para poder comenzar a alejarse de esa tabla del descenso que viene persiguiendo a el cuadro deportivo cali recordarle a los hinchas a qué hora será el partido será el 20 de febrero día lunes a las 8 y 5 de la noche en el estadio de el deportivo cali 8 y 5 de la noche será el juego entre deportivo cali y águilas doradas por la fecha número 5 de la liga de play de mayor recuerden dejar aquí sus comentarios qué opinan de esta posible nómina el deportivo cali para enfrentar águilas doradas qué cambios harían ustedes y recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que reciban las notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo